La Cenicienta es uno de los cuentos infantiles más populares del mundo, esto gracias a la película animada de Disney de los años 50's, en la que una joven con zapatillas de cristal logra convertirse en princesa tras conquistar el corazón de un príncipe en un baile real, también gracias a la ayuda de los animales de su granja y a su hada madrina. Sin embargo, la historia original del cuento no es tan romántica como pensabas, pues no hay ni magia ni ratones que hablan y en su lugar hay mucha sangre y una madrastra y hermanastras realmente sádicas. Si quieres saber la verdadera historia de La Cenicienta, ya sabes, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El cuento original de La Cenicienta tiene un origen un tanto incierto, pues la historia ha pasado por mano de muchos escritores, tales como los hermanos Green o Charles Perrault, quienes le han agregado detalles particulares a cada versión, aunque se cree que su origen viene de un cuento chino de la dinastía Tang. Sin embargo, la romántica historia de magia y amor que vimos en la pantalla en realidad es oscura y terrorífica. Para analizar la verdadera historia de La Cenicienta nos basaremos en el cuento chino, en la que la historia se habla de una hermosa joven llamada Ji Chan, que tiene pies muy pequeños, que eran símbolos de belleza en esa cultura por la tradición de los pies de loto. La bella joven de pies diminutos vivía con su madrastra y con tres malvadas y envidiosas hermanastras, quienes claro le hacían la vida imposible. Un día se llevó a cabo el baile de parejas, al que asistirían todas las jóvenes solteras del pueblo, pero la malvada madrastra, envidiosa de la belleza de Ji Chan, la dejó encerrada para que no pudiera asistir al baile y no le roba a sus hijas la atención de los demás jóvenes que buscaban pareja. Antes de irse con sus hijas, la malvada madrastra se come un pequeño pez de colores del que la joven estaba encariñada. Tras este acto, la pequeña guarda como recuerdo las espinas de su amigo. La joven se queda muy triste en casa y saca las espinas de su pez y justo en ese momento invoca unos espíritus que le ayudan a escapar. Le dan hermosos vestidos y lindos zapatos, unos zapatos de seda bordados y es así como logra aparecer en el baile. La joven deslumbra a todos con su belleza, pero su tiempo es limitado y debe volver a casa. Sin embargo, antes de volver, la joven pierde uno de sus zapatos de seda bordados, que eran tan pequeños que no medían más de 10 centímetros. Hasta aquí la historia real y la película de Disney comparten ciertas similitudes, pero a partir de este punto todo se pone más oscuro. Al descubrirse el pequeño zapato, los rumores sobre una joven con un pie tan pequeño y de inigualable belleza se esparcen por toda China, llegando a los oídos del emperador, quien decide tomar como esposa a la joven a quien le quede el singular zapato. Y es así como comienza la búsqueda hasta que el hombre llega a casa de Jishan. Pero al saber que el emperador vendría, la malvada madrasta iría a un macabro plan. Con tal de que el emperador tome como esposa a una de sus hijas y no a Jishan, la malvada madrasta corta los dedos de una de sus hijas y le venda el pie fuertemente para que quepa en la zapatilla de seda, logrando así convencer al emperador de que ella era la dueña del zapato. Sin embargo, camino al palacio real, la joven empieza a sangrar abundantemente, revelando así la mentira. Cuando llevan a la primera hermanastra de vuelta, la malvada mujer le corta el talón a su segunda hija y de nuevo engaña al hombre, pero no por mucho tiempo, pues también esta empieza a sangrar, revelando de nuevo los planes malvados de la mujer. Ya en un tercer intento y con el emperador furioso registran toda la casa, encontrando a Jishan, quien se pone el zapato que le queda a la perfección, convirtiéndose así en la esposa del emperador, mientras que la madrastra y sus hijas son condenadas a morir apedreadas en el fondo de un pozo. Aunque en otras versiones de la historia se dice que la madrastra y sus hijas fueron atacadas por una banda de pájaros, quienes le arrancan los ojos a las mujeres dejándolas ciegas. Muy diferente a la historia de amor y fantasía de Disney, como ya es costumbre Disney hace grandes cambios a las historias originales, para darle ese toque romántico y fantasioso, aunque no tenga mucho en común con el desenlace original. Pero ahora es tu turno, cuéntame si sabías la verdadera historia de la Cenicienta, y si es así déjame tu comentario. Y si este video te ha gustado no olvides compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete al canal. ¡Gracias!